Hola, soy FotoJoseph. ¿FotoJose? No, FotoJoseph. Tengo un canal en inglés con información de fotografía y video y live streaming. Hablo español, pero no tengo suficiente confianza en mi español para grabar todos mis videos en español. Entonces, los videos en este canal, FotoJoseph en español, son doblados. Si este canal tiene gran éxito, es posible que un día pueda grabar mis propios videos con mi propia voz. Pero para ahora, son doblados. Si entiendes inglés, hay muchísimos más videos en mi canal principal, FotoJoseph, y casi todos tienen subtítulos en español. Bueno, bienvenidos a FotoJoseph en español. Por favor, suscríbete a mi canal, toca la campanita y te veo en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!